Está complicada la mano con el tema del coronavirus, y bueno, decidimos, costó un poco tomar la decisión, pero para bien de todo, y decidimos cerrar, a puerta cerrada, y bueno, estamos trabajando con el tema del Iberi para fuera, para la calle. Ahí está. ¿Cómo tomaste la decisión? Digo, las autoridades te lo pidieron, fue una decisión propia, lo que había más que nada era una recomendación, pero por lo que me decís, entendiste que era bien para toda la comunidad. Sí, no, en sí fue una decisión mía nomás, no fue porque, digo, todavía como que no está, el gobierno no lo ha puesto en práctica, eso simplemente lo tuvo a practicar, lo practicó el gobierno, que fue que el otro día dijo que probablemente iban a cerrar lo que es restaurar, y todo lo que es, y bueno, está, entonces, costó un poco la decisión, pero lo tomamos por ese lado, y me pareció que era la mejor manera de poder tratar de evitarlo entre todos, ¿no? Y bueno, estamos haciendo solo el del Iberi para la calle, que estamos de 11 a 15 horas, y de 19 a 23, más o menos, es lo que estamos haciendo. Ahí está, recordame los números de teléfono, la gente que quiera llamar, el servicio va a ser completo, pero solo del Iberi. Sí, el servicio está completo por ahora, lo que no tenemos la parrilla, sí, no la prendemos, porque, digo, no vale la pena, porque en sí, todo el mundo está medio asustado en esto, y como que la gente también, no pide mucho comida, digo, pero está, los teléfonos, 4-3, 4-5, 23-10, 53-54, y está, si no el celular, 0-98-65-77-63. Ahí está. Bueno, con los prejuicios económicos que esto genera, ¿no, Nico? Sí, la verdad que uno tiene un grupo de familia atrás trabajando, ¿no?, que también tampoco se puede dejar tirado, y bueno, después está todo lo que es luz, agua, alquiler, todo. Por eso mismo te digo que cuesta, fue una decisión muy costosa tener que cerrar, pero bueno, está, vamos a ver unos días ahí, a ver qué pasa, y esperemos que pase pronto esto, porque si no, no va a ser fácil. Porque aparte también, digo, parte del funcionamiento diario de lo de Nico, es la parte del bar también, ¿no?, y ahí es donde, bueno, siempre se ve mucha gente y demás, y ahora se está cortado. Claro, la parte del bar es una de las cosas del mostrador que, digo, dentro, que mueve también, ¿no? Y bueno, el tema de esto, que no se puede bruminar mucha gente, y bueno, entonces decidí por eso mismo también, el tema cortar lo que es la barra, porque digo, la barra, digo, siempre viene uno u otro, y está, uno quiera o no, parece que no, gracias a Dios, tiene una barrita al mediodía, de ocho o diez, que se juntan siempre, y bueno, tratarlo de que no sea así, digo, y más en un lugar de comedor, entonces decidí volcar por el lado de la comida, y lo que es solo para delibre, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué acontece esto, y esperemos que pase pronto todo esto, porque si no, se nos va a complicar a todos, ¿no? Ahí está, bueno, reconocer la decisión, ¿no?, que no es fácil por lo que significa el perjuicio económico, pero bueno, siempre tomando en cuenta el bien general. Sí, por eso te vuelvo a decir que costó un poco cerrar, ¿no?, porque digo, uno tiene familia trabajando, y claro, genera todo, ¿no?, todo un tema de costo, pero bueno, la vamos a ir llevando, mal o bien la llevaremos, y bueno, sacaremos de... con menos comer, vamos a comer, digo, ¿no? Ahora quedaron con menos funcionarios, digamos, con menos... Sí, o sea, en sí hay menos funcionarios, sí, hay menos funcionarios, está, traté de dar unos días libres, y bueno, no sé, voy a ver si esto sigue así, voy a tener que plantear algún seguro de paro, lo que sea, por lo menos, mientras continúe esto, ¿no?